Muchísimas felicidades a los guampiros por todos los logros que han tenido. Hicimos bastante ejercicio para el abdomen, riéndonos estos cuatro días del Festival Centroamericano de Comedia. Y bueno, ahora llegó el momento de por fin conocer a una de las nuevas integrantes de Radioactiva TV. Bienvenida Greta y Curtián, que también fue parte de los guampiros. Claro que sí, bien Braxy, gracias por invitarme a esta entrevista, que me conozco un poquito más. Yo estoy contenta y feliz de ser parte de ustedes como nueva familia ahora. También nosotros estamos súper contentos, porque yo sé que nos vas a mantener activadísimos con cada una de tus notas. Pero antes de hablar de esto, yo quiero que le comentes a todos los televidentes de Radioactiva TV quién es Greta y Curtián. Bueno, les cuento, Braxy, te cuento que Greta y Curtián es una chavala súper soñadora, que le encanta cumplir sus metas y todo lo que se propone, pues lo hace con disciplina y con firmeza. Que lo logra. Tengo 18 años de experiencia con la danza. Tengo 4 años aproximadamente de experiencia con el mundo fitness, con eso de hacer ejercicio. Creé mi propio método de entrenamiento que se llama cardio workout. Y hay videos musicales, por ahí le vamos a sacar una. Y dos videos musicales que esta señorita ha hecho y que nos ha encantado verte en la pantalla, tanto nacional y también internacional, porque estos videos han viajado fuera del país. Y bueno, Greta, oficialmente te damos la bienvenida a Radioactiva TV. Como decía, un inicio ya nos va a mantener muy activa. Contarle a los televidentes por qué. Pues yo los voy a mantener muy activos porque voy a ser corresponsal de todos los eventos fitness que se lleven a cabo aquí en Managua y en el país, ya que vamos a estar cubriendo todos los eventos tanto fuera de Managua como fuera. Y pues van a estar conmigo conociendo un poquito más todo este mundo del fitness, todo lo que es carreras, zumbatones, hasta eventos de baile, por qué no. Entonces pues todo lo que tenga que ver con la salud y mantenernos en forma, ahí vamos a estar. Así es, activadísimos y en muchísimo movimiento. Además, Greta, yo quiero que invites a todos los que nos están viendo a que vayan a tus clases, a tus clases de cardio workout, pueden contarles todo. Pueden ir a disfrutar de una clase gratis, los horarios. Claro que sí, a todos los televidentes que es por un regalo que les voy a hacer. Pueden tomar la primera clase gratis en cardio workout. Estamos invitados, lo estoy invitando, perdón, que estamos ubicados en Casa de España y en Plaza Portas. Es lunes, miércoles y viernes en Casa de España de 7 a 8 y martes y jueves en Plaza Portas de 6 y media a 7 y media. Así es que pueden llegar por su primera clase gratis, les va a encantar. Es un entrenamiento para definir músculo, bajar talla y estar pues como todos queremos en forma. Así es, y pueden visitar también la página de Facebook de Greta Cardio Workout, para que ahí también estén viendo tips de alimentación y de cómo pueden hacer ejercicio en sus hogares. Bueno Greta, ¿los estuviste estudiando un evento la semana pasada? Claro que sí, y nos vamos a ver qué fue lo que sucedió y cómo la gente está súper divertida. Ahora sí las pasamos alegrísimas en ese evento, así es que vean la nota, el zumbatón del domingo pasado que fue a beneficio de una asociación pro lupus, perdón. Y pues, disfrútenlo. Amigos, mi nombre es Greta El Gurdian, es un placer para mí estar con ustedes a partir de hoy. Voy a estar acompañándolo en todos los eventos fitness, todos los eventos de zumba, carrera y todo lo que tenga que ver con la diversión y el deporte y el ejercicio, claro que sí, para estar súper sanos, saludables y mantenernos en forma todo el tiempo. El día de hoy estamos cubriendo un evento aquí en el Hotel Holiday Inn, un zumbatón donde tenemos a un costarricense de invitado y los demás instructores son nacionales que nos vienen a brincar y a ponernos a bailar y a estar en forma con la asociación pro lupus Nicaragua. Todo lo recaudado será a beneficio de estas personas, niños y adultos que padecen de esta enfermedad, así es que espero que vayan a disfrutar conmigo hoy. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¡Bien! ¿Cómo te sentís bailando zumba? ¡Muy bien! ¿Desde cuándo haces zumba? ¡Contanos! Desde que mi mamá fue a la zumba. ¡Qué alegre pues! ¿Y quién es tu mamá? ¡Sí! ¿Y la acompañada a las casas? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Comes sano, verdad? ¿Te mantenés hidratada? ¡Sí! ¿Cómo te llamás? Andrea Lucía. ¿Verdad? Andrea. Zumba, además de ser una gran oportunidad para aprender a bailar, también nos trae muchísimos beneficios. Uno de ellos es que quemamos calorías, entre 600 y 1000 calorías en una sesión. ¿Qué les parece? Además de tonificar los músculos, fortalecen el corazón, despejan la mente. ¿Qué más quieren chicos? Todo el mundo a bailar zumba a partir de hoy.